hola buenas tardes señorita maribel que decente anda hoy niña marí es el uniforme de solera no es que hoy se quedó este pobre ya no tiene piso mucho lo gasto pagando de mí para que yo le hiciera todo y éste hoy ya hay a trabajar tirándole cuadras que le diga la verdad modelando en un uniforme da el delantar le falta pero mira maribel vos sos este cholera digamos para que vamos a decir así un poquito más respetuoso y esta cosa agua y miren dice que lo tiene la y para que la gente diga que pues ya dice pues si mary mira en la cholera no puede conociéndame se le quemaron con tamalita no está quemado mira ese no está quemado mira ese no está quemado fíjate que no le vamos a pagar y hoy nosotros no los otros nosotros le vamos a pagar a mary pero mira dice que no se le ha quemado dale vuelta a ese mary mira ya va a ver dale vuelta para que vean que la jamie por eso nadie la contrata mary mira fíjate que por eso alex no engorda yo quiero ir a la esquina yo quiero ir a la esquina a la esquina que a esquinear a esquinear y no anda con la como se llama pues si mira la maria venía a darle los tabalitos pues si mira la maria venía a darle los tabalitos ya no se como los ha dejado de quemado no por eso no te voy a dar el que mira la burla no no le da burla solo a revisarlo papá una chequeadita ven mary vos sos la cholera y vos sos la cholera y vos sos la cholera y como me dijo que ya va este y nosotros es algo disimulado pero como aquí la gente ella quiere complacer ver como nuestra hermana queridísima cocina miren estos son los los platillos que ella puede hacer pero este aquí se le pasó la manita son mis platillos los quema miren estos aquí quemados los tiene y miren yo hago unos frijoles tan licos aquí están mis frijoles molidos si los tapados los voy a dejar no mentira la saca dijo flaco fran y pues si mary ¿cuánto? ¿Kevin? ¿Kevin? venía a decirnos cuánto le estamos pagando a la marida y mira adentro tiene los pollos como cuánto le estamos pagando si porque hoy no no vamos a tener piso para darle solo descansando pasados todos estos días pero mira mary vos cómo te sentís de ser trabajadora así no te cansás de hacer todo el oficio de la casa no mira te estás burlando de mí no es burla yo te estoy halagando pero miráme y ese uniforme vos lo escogiste es el color marito pero miráme te combinas con la jina la camisa y el guacalve mira y eso le mandaste a hacer porque yo yo no es uniforme pero mirá la marita la guacala ha comprado pues si y la jina se está burlando no de veras mary no le doy cena ahora por burlones pues si y por compradores no estoy dando cena que vi presentarla pues vos decís esta es mi y los labios de la maris enseñalo enseñale mi mamá que el día es la maris que moje volado ese traelo trae el cuchumbito miren yo voy a enseñar es volado a la maris lo que moje no mi mamá dijo que es volado parecen los labios de la maris y vas a estar brava pero ve maris enseña tu boca no miren yo sé que ya miren miren mary enseña la boca ya se ve igualito el cuchumbito mirá vamos a ponerle igual mary mira igual yo no moría la risa mary 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 el uniforme caro carísimo por cierto porque mi mamá te lo regaló mary si te miras bella con una camisa verde mary si es bella con dos camisa ay dios mirame mira asociando la cumbre y a malin no las lati lo tiene mira a él lo anda asociando las lati lo vi le cuesta lavar a la maribel kevin yo te lo venía a prestar a vos maribel pones el ovo que ya no se pone adelantar así al revés amarrá el mano enchuque mary me va a volcar vayame mary no está mal le quemado otra vez o que el volteado que ya está bueno este está igual que el color de la mary mary por qué te dicen kevin que vos negra hola vos lo que me es burda si mirar el día de la jose me estaba yendo burda que yo era negra que no se que cuando yo le dije y cuando yo le dije mira vos me das comida mary te dije mira vos vas a ser mamá y yo salí y solo por eso vas a tener unos niños más negritos que yo mira yo no estoy yo no te estoy molestando mary que no se que que no se cuando es que yo de broma mira mary yo cuando te digo negrito es de cariño mira yo yo chelita mira y cuando me dicen vos pálida yo me siento bien halagada me cayó de este que yo fuera profesional como la bolga o mi señora y mira y uno y montado pero la puse que el día si la pudo hacer que viñeza camisa quien te la regaló me la regaló un negro como se llama Emanuel no Manolo no se llama así pero si le dice ya te va a reportar eso no porque no hacele mala propaganda es lichero por eso yo pensé que iba a decir tu negro no es mi negro le digo yo como decían mi negro pero eso las camisas te dio de las más baratas te dio y decís que es tu querido es de las más pobres mandarle un mensaje dije que mira los videos por vos dice y no sé que él es tu negro pues pues sí es la negra ajá le digo quiere es muy barato pero él no lo revela en cámara muy caro me está dando el cable voy a hacerle me estoy enojando yo por eso ya no lo voy a estar ay ¿cómo estamos ahí? ¿te alquilidad o sabe? ¿ah? es que él no revela los secretos en cámara ajá pero ya dijo que es el negro tuyo ¿será de Kevin? por eso no es el de Kevin es que él así es es como negro no lo discriminé que hacía el a Mario así le dicen a él ¿cómo? no le dicen negro yo le digo pues de cariño oye así le dicen a él y él es el único que le dice así sí mandarle un besito no mandarle un besito no no mandarle un besito no tengo hambre y te dejo no ahí está Kevin si en verdad es tu negro le vas a estar alegro yo les mando un saludo a los del canal del canal espero que me arreglen la telefonía porque me estoy yendo de bolsa con ellos ¿cuánto pagas al mes? estoy pagando como 150 dólares si vas a creer incluyendo ahí el internet el teléfono y mira ahí que tenés internet como has cambiado que en Verón y nosotros que en Verón y la Mari que es millonaria mira ahorita trabajando de cholera ¿no sabes en cuál teléfono? yo burlando de Kikita mañana pasa a mí eso ¿no sabes en cuál teléfono? le ponen el internet enrosadito ya me debes ver a Kevin ese ese va a ser mi nuevo teléfono ese vas a ser da tu número pues para cuántas bichas los bichos te llamen mi número es 7555 90 no de 22 no de 22 no me lo puedo tan bien que se diga el de Chibi ah pues Kevin vos le vamos a mandar un saludo querido para tu negro ay miren la cara que hace deja que el negro no te voy a decir cuando te digo a tu negro Kevin vos querés a tu negro miren la cara no me es el negro me va a olvidar que eres a tu negro Kevin ay la carita va a decir papi que será lo que quiere el negro cuál pide que yo te ando diciendo que vos sos bucaridad chiquita aquí llegó tu tiburón no aquí llegó tu tiburón que es lo que tú prefieres Kevin un negro dice para qué Kevin para qué me des parante para qué nos vemos con el negro de Kevin ahí mandarle un besito para tu ay vos negro de verdad arreglenme el cable ya mucha casaca ya mucha casaca y que no decís que es tu amor pues de aquí en adelante voy a cancelar todo el cable y solo me voy a quedar con el internet pero el mío pero el mío es satelital Dios guarde si yo ve que si me voy a quedar solo con el negro ¿cómo estamos ahí? va pues nos vemos en el próximo vídeo espero les haya gustado aquí con la cholera Maribel de verdad que este trabajo te cae bien el cuerpo salud cholera salud cholera la chiqui llama cholería salud la chiqui llama cholera la chiqui llama cholera